Buenas tardes amigas y amigos de la República Dominicana y de todo el mundo Así comienza su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación No olviden seguirnos en los canales 101, en el 1101HD de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano 46 de Wynne Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick Y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país Para los Estados Unidos y todo el continente americano En el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles Y en nuestra página www.sumundotv.com Aquí ahora, desde la República Dominicana para el Mundo en Multimedios Es un mundo donde no callamos ni ocultamos la verdad de las manos del doctor Leonardo Suero Leonardo, le dimos Muchas gracias Marino y buenas tardes a ti Y naturalmente, perdonando la redundancia en ti A esa legión de teleespectadores, teleespectadoras Que en estos momentos somos más de 4 millones Que nos brinda la oportunidad de entrar a sus hogares Para llevarles la entrega más de su espacio Su mundo con el pueblo Que se transmite a través de este ecosistema de comunicación Que es Su Mundo TV Naturalmente, trataremos temas locales, temas internacionales No sin antes decirles Que ustedes son la materia prima del espacio Y que pueden llamar cuando lo crean de lugar Al 809-547-1158 Y con mucho gusto, estaremos sacando su voz al aire Cuando no su video O su llamada telefónica Marino Se acerca el fin de semana Se acerca el fin de semana Hoy es jueves Sí, entonces Sigue activándose la política Bueno, mira Independientemente de que no hay proclama No De la Junta Central Electoral Los candidatos Hay marchas O precandidatos Hay marchas Hay marchas Y marcha de partidos de la oposición Hay marchas y hay marchas Sí ¿Quiénes son los que tienen marchas? Bueno, el PLD Parece que tiene su marcha La fuerza del pueblo También tiene la suya El PLD tiene una ¿Qué día? El sábado es la del PLD ¿Cuáles son las consignas? Bueno Es alto costo de la vida Alto costo de la vida Pero se ha puesto de moda En el fin de semana Ahora, en estos días Que el presidente ha sugerido Que el que quiera protestar Por el alto costo de la comida Que se vaya a protestar a Nueva York ¿Tú sabes que me llamó la atención Esa ¿Qué barra basada? Esa afirmación del señor presidente Porque yo entendía Que él era el gobernante Republicano Dominicana Y no de los Estados Unidos Exacto Lo que acontece es que En los Estados Unidos La gente gana Oh Dólares por hora Por hora 15, 20 25, 34 Lo que fuese Aquí Lo que se gana un ciudadano En una hora Allá Se lo gana uno en un día aquí Sí De trabajo Y además Aunque los precios Estén caros allá El presidente no puede Buscar ese símil Porque los Estados Unidos Tienen una serie De novedades Y de situaciones Que favorecen al ciudadano Que no lo hay aquí En la República Dominicana Quizá en Elbron En Manhattan Pues se ha puesto De moda un poco La ratería Pero luego Usted coge Para el alto Manhattan Washington High Y otros lugares Y usted no ve esos robos La gente anda segura La gente anda tranquila Por allá Pero buscar ese símil Que hace el presidente Está apuntalando Y naturalmente Diciéndole al electorado Que sus opositores Son la fuerza del pueblo Sí, elemental Elemental ¿Verdad, mi querido Watson? Pero estar Óyeme bien Haciendo comparaciones Siempre con los Estados Unidos Son comparaciones Señores Que no hay que hacerlas Jamás en la vida Mira, hay un muchacho ahí Que un dominicano Que desde Canadá Tira un videíto Diciendo Para responderle Al presidente Que dice que Se puede comprar Más pollo ahora Con lo que se gana Que en el Él está diciendo Mira, aquí en Canadá Precisamente de la isla Alberta En Canadá Dice él Con lo que trabaja Lo que gana un dominicano En salario mínimo En la República Dominicana En una hora de trabajo Lo único que le daría El salario Es para comprar Media libra De pechuga Dice Y aquí en Canadá Con el salario mínimo Mínimo de una hora Uno puede comprar Dos libras y media De pechuga Entonces tenemos No caigan en ese ridículo Señores Comparando Tenemos entonces marchas Tanto de los peledeístas Como de la fuerza del pueblo Que lo va a hacer El lunes Día internacional de trabajo Hay muchas expectativas Porque tiene un reto importante La fuerza del pueblo Esa es una zona emblemática Donde se hacían La 17 Espérate ¿Es la 17 O la dualte Con Pedro Livio Sedeño? Bueno Puente la 17 Tenemos alguna fílmica Ah Del pelede Hay alguna fílmica De algunas De las actividades Pero la fuerza del pueblo Es la que está convocando Para el puente la 17 Sí El pelede donde está convocando Pero ¿Dónde? En el interior Ah En el interior Tú tienes un videito ahí O algo de publicidad Vamos a pasárselo El pelede hombre Vamos a ver ¿Y por qué no unifican Las marchas? Marcha Contra el alto costo De la vida La inseguridad ciudadana Y en apoyo al campo El partido De la liberación Dominicana En esta provincia Espaillá Convoca A todo el pueblo A la gran marcha Que realizaremos Este sábado 29 de abril A las 4 de la tarde Saliendo de la calle Independencia Esquina Sabana Larga Próximo al local De nuestro partido El pelede Ha decidido Marchar Por las calles Y barrios populares De Moca En solidaridad Y apoyo A las familias Que sufren En carne propia Las consecuencias De la desastrosa gestión De gobierno Del presidente Luis Abinader Y del partido Revolucionario moderno El alto costo De la vida Está castigando A los trabajadores A los campesinos Y a la clase media Que sienten Como cada día Les rinden menos Los pesitos Cuando van al colmado O al supermercado A comprar los alimentos Y cualquier artículo De primera necesidad Por esto El PDD Marchará En la provincia De Paillá Observamos Con preocupación Cómo aumenta La delincuencia Y la inseguridad En nuestros barrios Y campos Y cómo las madres Sufren la agonía De ver salir A sus hijos Con la incertidumbre De que puedan ser Atracados En cualquier lugar Por esto También Marcha el PDD El gobierno Y el PRM Están destruyendo Los campos De Moca De Gaspar Hernández San Vítor Jamal al norte Y Cayetano Jermosén Al autorizar Al autorizar importaciones Abusivas De productos En detrimento De nuestros productores Locales Con el único interés De favorecer A un grupito Sin darle debido Apoyo a la producción Agropecuaria Nacional Por esto Por esto Por esto además Marcha el PLD En la provincia De Paillá Existen razones Más que suficientes Para marchar Y protestar Contra un gobierno Indolente Que no baja La gasolina Ni el gasol Ni el gas licuado De petróleo Y que tiene pasando Calamidades A la población Dominicana El PLD Convoca Al pueblo A manifestarse Este sábado Por sus derechos Y demanda Del gobierno Que prometa menos Y haga más En favor Del pueblo Dominicano Y de toda La provincia De Paillá Muchas gracias Bueno Yo tengo una Preocupación Suero Y es que Hace años Aunque uno sabe Que en el movimiento Popular Dominicano Los diferentes grupos Asociaciones Sindicatos Que convocaban A un gas Cada sindicato O grupo O fracción Respondía a una línea Política de un partido Pero lo hacían Como organización Popular Que el Falpo Que Copadeva Que esto y los otros Ahora se está dando Algo muy Muy novedoso Si se quiere Porque Cuando tú analizas Los sistemas de partidos Están Los partidos Políticos No te voy a decir Que no te dicen Derecho No Pero le luce A los partidos Políticos Hacer manifestaciones De protesta En este sentido Como sistema O es algo Porque aquí no había Esa práctica Pero los partidos Se está retomando Como esa parte Los partidos políticos Los que están dando El frente ahora Si Pero anteriormente Pues Aunque no había Supuestamente Alegadamente Un apoyo Directo Por detrás Pues los partidos Políticos Financian Los movimientos Volgarios Le mandan Su cosita Para la gasolina Para que compren gomo Porque uno sabe Que La logística Una huelga O no huelga Porque los que hacen Huelga son los trabajadores Esos son paros Cuando hacen En esta ocasión Al PLE va a hacer Una marcha Pero cuando se dan Paros Tú sabes Que Cumpleaños Sin velita Y sin vejiga No es cumpleaños Entonces Paros De labores En una comunidad Sin gomas encendidas Y Dos o tres Recipientes de basura Regados en la vía Pues no es paro De lo que se trata Esa Pero los partidos políticos Se solidarizan Con las comunidades Y fíjate que Moca Que es Una de las provincias Y municipios Ricos del país Esa tierra Mocana Son altamente Productivas Que lamentablemente Marino Por no haber una planificación Desde hace algún tiempo Hacia la fecha Y la desesperación De los productores A no tener presos De su tentación De su producto Han tenido que coger Tierras fértiles Para levantar Edificaciones Proyectos habitacionales Porque ahí el Estado No ha jugado el rol Que le corresponde Garantizarle Un preso De su tentación A los productores Que se ven La malga realidad Que por una tormenta Por cualquier fenómeno natural Perder Sus inversiones Ahí se va Interés y capital Entonces ¿Qué es lo que han dicho Mucho? Bueno Me construyo 7, 8, 15 apartamentos Lo alquilo A 10, 15, 20 mil pesos Por allá Por Moca Y aseguro Dos, 300 mil pesos mensuales Y eso pues Me quito de encima La tentación O el peligro De perder mi inversión Bueno Nosotros queremos Que los peredeístas Que son organizados Pues les vaya bonito Con su marcha Y que lo hagan De forma pacífica Que no se dejen provocar Que impidan Y eso quizás Es un poco imposible Que cualquier desaprensivo Pueda entrar a marcha Y con actitudes provocadoras Trate de romper Cristales de vehículo Ir a tratar de hacerle daño A propiedades públicas y privadas Pero que hagan su marcha Porque es un derecho Que está consagrado En la constitución De la república No te llama la atención Algo Que al mismo tiempo La fuerza del pueblo Está haciendo una convocatoria También marcha Con cardero y cosas En el mismo orden Pero lo está haciendo La capital Usando como símbolo El histórico Y simbólico Puente de la 17 Pero de ahí Es que van a partir De ahí es que va a partir Según ha trascendido La de la fuerza del pueblo A marchar hacia Al parque independencia Al parque independencia Marecón Eso es la capital Pero un recorrido No, no, no Pero está haciendo un llamado En un lugar Que solamente Peña Gómez Se atrevía a hacerlo Sí, sí, sí Bueno Peña Gómez regularmente Hacía mítines Ahí Claro Pero de hecho Habría que ver La asistencia De esa marcha De los dirigentes Simpatizantes Amigos de la fuerza del pueblo Porque a veces recordábamos Que mientras Estaba llegando Por ejemplo Al parque independencia La marcha Todavía estaba en las 17 Por los cientos de personas No sabemos Si será con vehículo O a pie Porque Balcón, caldero La mano Y la lata Y todas esas cosas Según Que también los opositores En este caso Los perremeístas Y los partidos aliados Pues se hagan a un lado Porque es una actividad Que ya lo ha anunciado Con tiempo El PRM Entonces no debe ser Delucida Porque un provocador De un partido Contrario Empiece desde un balcón A estar sacando cosas Y haciendo alusiones Que no le corresponden Usted no puede Controlar sus emociones Dígale a la esposa Que lo amarre de la cama Porque ¿Qué acontece? Hay gente Sí Hay gente que aprovechan Esa marcha Para agredir Para hacer señas Y eso provoca Lo que va marchando Y cuando viene a haber Hay confrontaciones Que no deben No deben ser No deben ser No deben producirse Pero usted es hombre Que pueda haber Una tercera marcha También ahora Este fin de semana Con relación A lo del trabajo Oye si las bases Dolida y descontenta Del PRM Podrán hacer una marcha No pero no pueden hacer No pero no tienen Con qué Hay verdad Hay una logística Hay una logística Que hay que cubrir Por más que digan Que Pedro vino Que Juan Que Altagracia Pero Rolando Que tiene 10 gente Que dice Yo necesito lo de la gasolina Voy a llevarlo Que Guido pudiera acompañar A las bases De contenta Y Ramón Alburquerque Bueno ya es una Llenaría las calles Ya es una situación No porque hay un descontento En la base del PRM Pero ya sería una No pero no le luce Porque ellos son Ahora mismo Están en el poder Ahora mismo Mira los que si están Dispuestos Retiro eso Los retiro Los que si están dispuestos A marchar Y va a haber una situación Que va a calentar La comunidad Son los lugareños Y ojalá que nos llamen Aunque de Pedro Brown Nos llaman bastante De La Coaba Son los residentes De esos dos De esos dos municipios De Pedro Brown Y La Coaba Aunque me parece Que La Coaba Lo que es un distrito municipal Porque estas autoridades Y sobre todo El alcalde de Pedro Brown Pretenden instalarle En La Coaba Una empresa Que va a reciclar Basura Y va a ser Un relleno sanitario Señores Es una comunidad pacífica Tranquila Que ha sido declarada Como ecoturística Donde hay bainario Donde hay campo de gol Donde hay vivero Donde hay Una arborización Bellísima Donde hay un río El río Yacó Que cruza por ahí Entonces pretende Es un vertedero Claro Con el nombre cambiado Sí A un sitio De reciclaje Entonces Un sitio De reciclaje Van a ser Que los moradores De La Coaba Los moradores De Pedro Brown Que tienen inversiones Cuantiosas Millonarias Pues necesariamente Salgan a la calle A protestar Porque que acontece Lo primero que se va a dañar Es la carretera Porque según las cifras 600 camiones Se van a mover Diariamente Hacia allá Entonces Dígame usted El que tenga Un campo de gol Que ha hecho Una inversión Millonaria Donde hay paz Donde hay tranquilidad Donde hay Arborización ¿Por qué ir A alborotar Las avispas En ese lugar? Entonces los moradores De esos lugares Van a salir A defender Van a hacer Marchia Van a hacer Paro Van a protestar Y eso puede traer Como consecuencia La pérdida De vida Porque fíjese usted Ahí se empalma La cova se empalma Con el chácaro Con el distrito municipal Mamatingó Con una serie De fuentes acuíferas Que hay ríos Esos lisiviados Que salen De esa basura Van a su suelo Pero que también Van a contaminar Y a destruir La calle Porque esos camiones Cuando recojan Esa basura Putrefata Edionda Van a dejar Todo un camino De estela De malos olores Y eso enferma A los niños Enferma A los envejecientes Y como te digo Tú cruzas por ahí Y tú te maravillas Por ejemplo Ir al balneario Matúa Una cuestión paradisíaca Que tiene un río Que le cruza Pero hay como Bien señales Campos de gol Entonces las autoridades Ojo al Cristo Hay otros lugares Donde no hay problema Donde no están Habitados Habitados La gente de trabajo Que ha creído Y los inversionistas Los empresarios Que han hecho Inversiones importantes Y sobre todo Que están resolviendo Un problema de tipo social Dándole empleo A la gente Que no se lo del gobierno Porque hay que irlo A perturbar Pero y eso se hace Sin el permiso De medio ambiente No solamente Sin el permiso De medio ambiente Sino sin la auditoría Social El pueblo Se ha parado En 20 patas Y hay un muchacho Que es regidor O aspira a ellos Que no eres regidor De Pedro Obran Que se ha tomado Esa lucha Pero ya Personas adineradas Que tienen inversiones Por ahí Van a poner Su cosita Para que los muchachos Salgan a la calle Y protesten Entonces Eso está tranquilo Eso es un remanso De paz Usted va por ahí Los fines de semana Usted ve a la gente En los ríos La gente tirándose Su fría Ahí En la misma cova Que la cova tiene La cova tiene Señores Unas inversiones En cabañas turísticas Increíbles Alrededor de todas Esas montañas Hay inversiones Ricas Millonarias De personas Que han construido Esa cabaña Y que se Con el sistema este Que alquilan Por 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 la red Por el internet Y B&B Y van turistas De cualquier Localidad del mundo Y esos proyectos Que están cerca del 28 Por ahí En esa montaña Entonces Ese dor Es más Ese dor Va a llegar Inclusive A hacerle daño Hasta el campamento Militar Que hay ahí La primera brigada Va a hacerle daño A eso Los guardias No podrán tomar Ninguna acción Porque son No son No pueden deliberar Nada Tienen que quedarse callados Pero los civiles Van para la calle Entonces Si eso está tranquilo Por la ambición De un alcalde Que quiere decir Que vendió una tierra Que ya la vendió Meter 600 camiones Diarios por ahí A destruir las calles Y eso no va a aportar Nada En función De trabajo Porque eso es lo que Va a llevar Enfermedades Van a poner la gente En una jaula de oro Para que se muera Y vomite sangre Por favor Hacemos el llamado A las autoridades Del medio ambiente A las autoridades Del ayuntamiento A que no comentan Ese adefesio Dejen tranquilo A Pedro Obran En la cuava Y sectoriales daño Que eso Usted coge para la cuava Y se adentra Como dije Al Al distrito municipal Mamá Tingó Donde está el chácaro Por ahí Usted ve los ríos Que brotan De la montaña Y ahí se hace Una gran cantidad De ecoturismo Los muchachos Estos Que corren Los four wheels Usted lo ve Los fines de semana Caminando por ahí Pero si meten Ese vertedero Disfrazado Y que es relleno sanitario Y de empresas De reciclar ¿Por qué no es En eso Ahí en Donde ya Está hecho Aquí en ¿Cómo que llaman? El vertedero que hay por ahí En Duquesa En Duquesa O en otro lugar Que sea apropiado Van a meter un vertedero En medio de una población A contaminar Hacemos el llamado Estamos a tiempo Estamos en un año Pre electoral Presidente Usted anda buscando votos Y los fly Aunque no sea usted Que se le pegan Pero cuando viene a ver A Nenei Por ahí atrás Ay Porque a Nenei Se le dio La potestad Por usted mismo Presidente De poder montar Una serie De estaciones De transferencia De basura Y de vertedero Y esa cosa Cuando viene a ver A Nenei Y usted anda buscando Votos para la reputulación Se va a tirar en contra Los votos De Pedro Brán Y de esos ricos Que no darán la cara Pero van a poner dinero Para que usted pierda Entonces Onde hay tranquilidad Onde hay sosiego No lleven calamidad No lleven lío Pero bueno Doctor Doctor Dígame usted Usted que siempre ha sido Un defensor De la propiedad privada Y frente a los invasores Pero acuérdese Que aquí la mayoría De los pueblos Y ciudades Han crecido En base a invasiones De terreno del estado O privado Y luego a veces Los gobiernos En esa actitud populista Dan la oportunidad A que la gente Que ya están ahí Se queden Y le dan títulos Ahora bien Si bien es cierto Que es legal Y tú siempre Has sido muy claro Cuando has planteado eso Que el dueño De la tierra Es el dueño Y el que invasor Se saca Ahora A este gobierno Se le va a pegar Muchos problemas En ese sentido Nunca En ningún gobierno Antes había habido Más desalojo Que en este Mira Las comunidades Atropelladas Por desalojo Destruyéndole Casas Iglesias A gente Que llevaba 20, 30 años En tierras Ajenas Digamos Según la ley La posesión Tenía la posesión La posesión A ese título Pues mire Eso Hay mucha gente Que está muy incómoda Yo voy a decir algo Te voy a dar un pie Para que tú termines la frase Si quiere conocer a fulanito Dale un carguito Dale un carguito Muy bien Hay problemas Mira A Ito Bisonó Que el que conoció A Ito Bisonó Antes de tener el cargo Que tiene este gobierno Es un hombre muy sencillo Muy asequible Fácil de llegarle Pues ahora Se están quejando la gente Que a Ito Bisonó Le ha Como que se ha inflado Se ha puesto arrogante Arrogante Y ya ni siquiera A la prensa Tú vas a quedar elegido A la prensa De lejos Pero hay un problema Tú sabes que a Ito Bisonó Le cambiaron el nombre ¿Cómo le llaman ahora? A Ito Bisonó Le dicen ahora Vito La fórmula Bisonó La formulita también Mira Óyeme Ahí hay un video Frente a los temas De esa formulita Que lo hizo a él famoso Hay un gran problema Y es que él Cada vez que Los combustibles bajan Que debieran bajar Se está quedando callado Los precios Sí Los precios Entonces Vamos a ver un videito Que hay ahí Hacerle un llamado A Ito Que sepa Que el poder Es transitorio Le queda año y pico Año y piquito Porque hay pico de garza Pero hay piquito chiquitico Allí De pinchita De cigüita Le queda año y piquito Y el que sea Ministro De intento y comercio Va a buscar A la crana Debajo de las hojas Vamos a ver Tiene el video Vamos a ver Esto está Mira muchacho Sí Ministro El petróleo Sigue bajando Cuando usted Se va a referir Al tema ¿Por qué usted No quiere hablar Del tema Del petróleo Ministro Ministro Respóndalo No sea así Como Como ministro Usted tiene que Darnos respuesta A los medios ¿Por qué usted No quiere hablar Del tema Del petróleo Que sigue bajando De precio Ministro El petróleo Sigue bajando Cuando usted Se va a referir Al tema ¿Por qué usted No quiere hablar Del tema Del petróleo Ministro Ministro Respóndalo No sea así Como Como ministro Usted tiene que Darnos respuesta A los medios ¿Por qué usted No quiere hablar Del tema Del petróleo Que sigue bajando De precio Si quiere conocer A fuladito Dale un carguito Fíjese que En la primera parte Del video Si usted Observe El lenguaje Corporal De esto Se ve incómodo Sí, sí, sí Se ve iracundo Fíjese como Pliega la cara Y no le responde Quizá De mala manera A periodistas Porque sabe Que lo están grabando Pero ¿Qué pasa? Esa arrogancia Y esa petulancia Y ese De creerse Que está Por encima Del bien Y del mal De los ciudadanos Comunes Se acaba De que Le quiten El decreto Inmediatamente Lo destituye Usted lo verá Queriendo Solazarse Y hacer Confraternizarse Con la prensa Y tenía mucho Que no te veía Y qué pasó Que nunca Fuiste Por allá Yo siempre Preguntaba Por ti Inmediatamente Se le va La infla Sobre todo Si aspirase Nueva vez A ser diputado Por la Sicoscripción Un hombre Un hombre Que le prometió Al país Que le dijo A usted A mí El de allá Y de aquel lado Que éramos dueños De la refinería Que el gobierno Del PLD No estaba Atracando Pero este No está saltando Este no está Dejando desnudo En medio de la calle Porque él se refirió A los combustibles Y nunca le ha bajado Un peso Y es mentira Esa cháchara De que están Suscidiando el petróleo Porque recordamos O con los combustibles Recordamos Que en los gobiernos Del PLD El combustible Llegó A más de Doscientos A más de Ciento diez dólares El barril Y los más Que llegó La gasolina premium Fue a doscientos diez Pesos Y hoy está Sesenta Setenta Y esta gente No le han bajado Un peso Están financiando El déficit fiscal Están financiando El déficit Presidencial ¡Ay la formulita! Él lo tiene ahí ¡Ay! ¡Ay ese formulita! ¡Ay sí! Pero mira Él se hizo un experto En querer ser Un aliado del pueblo Pero Concientizando al pueblo Para que el pueblo Entendiera que lo estaban Engañando ¿Eso personalito Tiene peluca O tiene cabello Sembrado? ¿Eh? ¿Tiene cabello sembrado? Porque se le están cayendo ¿Usted no vio el video? ¿Tiene menos cabello? Tiene menos Es que el poder Le jodó manejar eso Pero bueno Esa formulita Entonces Estafó a la gente Le habló mentira Al país Como mentira Le han hablado Muchísimos funcionarios Él no le dijo Mira Usted es dueño De la refinería Y no lo sabe Porque si usted Hice tantos galones Hizo un cálculo Que en definitiva No es bueno Llegaron esta gente Yo me sentí empresario En ese momento Vamos a comprar Inversionista Era yo Vamos a comprar gasolina barata ¡Nie! ¿Cómo? ¡Nie! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! Hay que acordarse Cuando esto va A mí me da pena El tamarindo Que el tamarindo Es sencillo Tamarindo A tu ahorrito Que por cierto Tamarindo El relacionador Público de esto Es un hermano Y amigo ¡Ay tamaro! Tamarindo El único tamarindo Dulce que hay Pero bueno La cuestión es esa Esto Deja el partido Reformista Salta para el PRM Y vamos a esperar ¿Y ahora cuando el PRM Se vaya? ¿Qué va a pasar? Bueno Ellos no creen Que se van ¿Cómo vos? Aparentemente no Él tiene su formulita También Mira Mira Hablando de formulita Esa cara de hito De preocupación Es como cuando tú Te sientes en un ambiente Que tú no quieres dar la cara Y hay unos negocios Como cuando te agarran A ti fuera de base En un sitio Que no se supone Que tú debías estar ahí Hay unos negocios Hay unos negocios Que se hacían En el gobierno Del PLD De unos buques Que traían combustibles De afuera Que eso ha seguido ¿Cómo va a ser? ¡Ah! ¡Ay querido! Y se han permitido A transportista Que en detrimento De los intereses De los asociados En Anadega Coloquen tanques De combustible En cualquier sitio Si en el expertise Necesario Un ejemplo Antonio Marte Antonio Marte Tiene sembrado En cualquier solar Tanques de combustible De forma Ilegal Ilegal En el sentido Que no reúne Las condiciones Que establece la ley Y las autoridades Se lo ha permitido Pero Antonio Marte Si es un verdugo Que le ha sacado beneficio Que por cierto El banco de reserva Le está apretando A Antonio Marte 200 millones De papeles Para él Metro después De la parada del 9 En el trébol Ahí Hacer Y construir Su estación De transporte De pasajeros Pero el que debería Devolverle 200 millones Al estado De Antonio Marte Porque por año Incomensurable Hizo uso De forma ilegal De un terreno Del estado Donde él Construyó De forma ilegal También Porque nadie Le dio uso Del suelo Edificaciones Que la alquilaba O ya nos olvidamos De esa construcción Que hay En el 9 Que la van a destruir Porque se va a Hinchar La avenida Pero eso Es un trébol Que el terreno Del estado Y es ilegal Y nadie Le metió mano A Antonio Marte Que presenta El título de propiedad Yo lo he arrestado Para que te bese A que presente El título de propiedad Los millones de pesos Que ha sacado Ese señor Lo que hay que preguntarle A ver Si del alquiler Que tiene ahí Le está tributando A impuestos internos O ha depositado En el banco agrícola Perdonando la redundancia Los depósitos Que da la gente Entonces Antonio Marte Ha sido un favorecido Y ahora Le van a prestar El banco de reserva 200 millones A 20 años ¿Cómo se? Y la tasa ¿Cómo lo da? La tasa La tasa La tasa De los intereses Que va a obtener el banco Claro El banco está haciendo negocio Pero bueno Yo quiero que ustedes Les presten atención A un video Que tenemos ahí Con informaciones Con unas declaraciones Que ofreció el ministro De salud pública De acá del país Daniel Rivera Así es que De inmediato Nosotros vamos a pasar Con este video Y vamos ¿Lo cancelaron ya? No, no, no Y vamos a analizar Lo que él dice Para que uno conozca La magnitud De los problemas Que uno ha tratado Aquí en este programa ¿Un toco Mario la mata? No, él está solo Pero vamos a verlo Vamos a verlo Señor director Ya se les reportó A la ONU Un 14% De nuestro presupuesto Nacional de salud Se está Asistiendo A nacionales De extranjeros Saiteanos Nosotros Hemos visitado La frontera Recientemente En Jimaní Con el representante De negocio De la embajada De Estados Unidos Alessandro Titoro Y él pudo observar Cuántas Habían Ahí participando De atención Cuánto estaba En vacunación Para que ustedes sepan En ese solo puesto De vacunación Se vacunan Entre 15 a 20 niños Diarios De origen haitiano Pero que vienen Incluso a la frontera A vacunarse Nosotros creemos Que la vacunación De todo el que está En el territorio nacional Ya sea Venezolano Bolivariano Peruano Lo que ustedes quieran Tienen que vacunarse Porque la dipteria O el polio No tiene que ver Con nacionalidad Tiene que ver Con protección De todos nosotros Y le puedo decir Que ahí en Jimaní La vacunación Llega hasta un 112% ¿Sabes por qué? Porque tenemos Que vacunar También A los nacionales De los extranjeros De los extranjeros haitianos Entonces La presión Si la tenemos Ahora lo que nosotros Queremos es Como dice el presidente Luis Abinader Restablecer la democracia En Haití Porque de Jimaní A Puerto Príncipe Son solamente 30 minutos Y ahí es que están Los focos de color Ahí es que están Los problemas De insalubridad Y la inseguridad Entonces También hablamos Y así lo vieron Interesante Los Estados Unidos Y también Se lo presentamos A la ONU Que los hospitales A construir Deben ser En el lado haitiano Donde están Las poblaciones Afeitadas Y de esa manera Ellos no tienen que salir De tan lejos A cruzar la frontera Y llegar a Mao O llegar a Santiago Rodrigo O llegar a Santiago O llegar a la capital Los que están aquí Seguirán recibiendo Su tratamiento Y así se ha verificado Y nuestros médicos Y enfermeras Le están dando servicio Ahora Si siguen cruzando Si siguen aumentando Como el caso De la parte no natal Donde el 24% De la parturienta Sigue aumentando A un 29% Nuestras dominicanas Van a ser perjudicadas Con el espacio Pueden ver La Cámara de Diputados Cuando fue A San Lorenzo Romino Estaba todo lleno Entonces Nuestras dominicanas Que tienen que Tener una participación Directa y cómoda Y estamos Invirtiendo en ello Se van a ser Afectadas Y desplazadas Por la ocupación De los hospitales Y siguen llegando Más parturientas Desde Haití A dar el ruido Aquí al país Bueno Miren señores Estamos hablando Ese es el ministro De salud De la República Dominicana Consciente De lo que Aquí está Pasando Y ha dicho Que fue Con parte De las autoridades De la embajada De Estados Unidos Con el encargado De negocio Y ellos pudieron Vivir En la frontera Realmente Lo que allí Sucede Pero fíjense Un dato importante Que él Ofreció A principio Cuando empezó El video El 14% Del presupuesto De salud Pública Se va En atención A parturientas Extranjeras De origen Haitiano Fíjense ese dato Ustedes creen Que están hablando De 2 o 3 pesos Están hablando De casi 20 mil Millones De pesos Si porque para educación Se habla de un 4% Entonces tú dices Que es de salud Del de salud Y 14% Un 14% Del presupuesto ¿Cuánto es el presupuesto De salud? Unos 137 mil Millones De pesos Entonces Por eso que uno dice Que hay que buscarle Una salida A este A este problema Porque es un problema Cuando usted revisa Señores No es tan Legal No es tan legal En el país Eso hay que resolverlo Pero además Él mismo dice Que en la frontera Entre Jimmaní Y Puerto Príncipe Hay unos 30 minutos Donde con mucha facilidad Los extranjeros cruzan Y es donde están Los principales focos De enfermedades Como el cólera Entre otros Y ha dicho Que los médicos Aquí están Conscientes de eso Y se le está dando El servicio Y se le va a seguir dando Perfecto Es un derecho Que se tiene O sea Derecho a la salud Lo debe tener Todo ser humano Ahora Debe la República Dominicana Cruzarse de brazos Y no buscarle Y no buscarle una salida A esto Comiencen a analizar Lo que significa Eso que él dijo Que cuando fueron Al hospital San Lorenzo De los Minas Los propios diputados Pudieron darse cuenta De que estaba lleno Y hay una preocupación De que si aumenta Ese por ciento De Que ronda ahora mismo Un 24 por ciento De De los casos De las parturientas Si aumenta Un 29 por ciento Las propias dominicanas Van a tener problemas Porque van a estar Ocupados Los hospitales Pero hay que reiterar Cuantas veces sea necesario El dato que ofreció Marino El tema que tocó Marino aquí En la semana Cuando se habla De que los propios Empresarios Están conscientes De este problema Pero que son parte Del problema Son los culpables Y la tasa Y la tasa De retorno Joaquín Hacia Haití De esa parturienta Que paren En los hospitales Públicos Es decir Entran Quien la fiscaliza Quien la registra Pero luego Luego Cuantas retornan Hacia Haití Que están dejando Un muchacho Para que El presupuesto De salud Se siga drenando Porque ese muchacho Necesita vacuna Necesita Asistencia médica Y naturalmente Van a los hospitales Públicos Que diariamente Se están vacunando Una pregunta Tu sabes De donde hay Un infierno Un candelazo Y llegas Donde está Una zona fresca Tu vas a volver Para allá atrás Y ahora Elemental Eso es Elemental El que logra Salir de Haití Y llega a este lado Lo más Entendible Es que trate De quedarse Ahora Lo penoso Es Que eso es Aupiciado Porque hay Hay bandas Son bandas Que lo único Que hacen Es de coyotes Vamos a poner Pongámoslo De jurones Aquí Porque aquí Hay jurones No Los jurones Dominicanos Que se están Haciendo ricos De eso Que viven De eso Señores De traer Incluso Sanos Que un Pro Haytiano Tenemos A Juan Bolívar Díaz Que un Pro Haytiano En los medios De comunicación Hay muchísimas Bocinas Que son Pro Haytianos Entonces Esa Política Migratoria Porque yo Pregunto Lo siguiente A que distancia Se encuentra La dirección General de Migración De la Jiménez Moya Con Sarasota De la Jiménez Moya Con Con 27 De febrero De la Chulchi Ya cuando se pasa La 27 La Chulchi Con Mejías Ricardo A que distancia Está eso De la dirección General De migración Y eso vive Lleno de haitianos De pedigüeños Pero usted Quiere ver más Coja para el malecón En el malecón Le venden unos cuadros De 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 pintores haitianos Que los turistas Se la llevan Creyendo que es su arte Dominicana Y están ahí Y la mayoría De esa gente Están ilegales Coja para 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 la puerta El conde Desde la puerta De la misericordia Hasta el parque Colón Para que usted vea A venta De Unos en barrio Una cosa haitiana Y esa gente Están ahí tranquilos Son obra de arte Pero cual obra de arte No, no, no le hable de embargo Haití tiene muy buenos pintores Incluso Yo no le doy 5 El problema es que Es la ilegalidad Del ciudadano Para que tú veas Pintores que te cuentan 20 y 30 mil Dólares El problema El problema es la ilegalidad Exacto La cuestión no es el precio Es la ilegalidad Del ciudadano Aquí Que no se combate Porque fíjense otro dato Que ofreció Ese funcionario importante Del gobierno De los 34 De las 34 muertes Neonatales Que se Que se registraron En el hospital Señores De esos 11 Son De extranjeras Haitianas 11 Y Una de las cosas Un 33% Una de las cosas Es que no tenían Ningún registro De un chequeo Que no tienen Ningún registro Entonces En eso también estaban Las dominicanas Que llegan famélicos Que no se O sea que no se chequean Que no se chequean Y el chequeo empieza Inmediatamente De que una mujer Ve que le falta Sus reglas Va a chequearse A ver si Está embarazada Inmediatamente Empieza el tratamiento Se le llena Una tarjeta Que la vacuna Que el ácido fólico Que la alimentación Que esto con lo otro Para que el niño Pues crezca sano Dentro del vientre Y tenga un muchacho Con 7, 8 10 libras Hay generaciones Que nunca Han estado registradas En los propios Registros haitianos Señores El principal problema Internacional Frente al tema De la documentación De los dominicanos De origen haitiano Y de los haitianos Propiamente Es que de origen El problema Así es Entonces No tienen documento ¿Cómo van a tener registro? Así es Ahora bien Aquí hay una población Grandísima Que nació aquí Y que En esos clivajes De la ley Se le permitieron Declararlo Al padre Ricua Tuvo problemas Y en el Batei 6 Incluso el padre Ricua Lo expulsaron del país Pero Porque Él 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 Registró muchos Declaró muchos niños Como hijos Pero así hay una serie De dominicanos Y de dominicanos De origen haitiano Que han tenido Ante ese problema De los documentados Han tenido que declarar Muchos Y por eso que tenemos Mucha gente Que son de origen haitiano Con muchísimos apellidos Digamos Hispanos Por esa Esa falencia De la ley El constitucional Cerró el paso A eso Porque Que el que está Ilegal Por más hijos Que tenga Se supone Que está en tránsito Entonces Eso no le da Derecho A obtener Ni por Yus Angli Digo por Yus Angli Si pero Por el Yus Oli No tiene derecho A tener la nacionalidad Señora Y el derecho Al voto No pero esa gente No tiene documentos Ay papá Óyeme La junta central electoral Señor No 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 Pero nosotros Seguimos votar los muertos No Óyeme Bueno Han llegado a votar los muertos Y por qué tú crees Que con el tema haitiano Los políticos Salen de que De nacionalistas Y después Así se la tiran Balaguer sacó Muchas cédulas malas Tú sabes para qué Pero cuando Es para proteger Ese voto Cuando se implementó El biométrico Cuando se implementó El biométrico Él está dando de lado Lo que yo estoy diciendo Y esto es grave Lo que yo estoy diciendo Fueron a la base de datos Y se cruzó La cédula Con el alta de nacimiento Y ahí se cayeron Muchos casos Sí Que entonces Que ellos dicen Que son apátridas Porque la constitución haitiana Lo dice claramente Que el haitiano es haitiano No importa donde nacen No importa en qué generación Pero pasando a otro tema Si ustedes me lo permiten Ahí brevemente Oye Ese tema señores Porque ha habido Una irresponsabilidad Sí Y ha habido Una complicidad Del estado dominicano Y de todos los gobiernos De Trujillo hacia acá Con el tema haitiano O sea que no es chaque Porque hay una condición ahora Histórica De conflictos Que están llegando aquí No Es que aquí se ha upado eso Para tener esas manos de obra Y se han hecho haciendo Estas generaciones Pero ahora Los políticos Que me conocen Y me están viendo De toda la zona del país Saben Que donde quiera Que ha habido Campo Cañero Te estoy hablando Métete Sí porque eso empezó por ahí Métete en Esperanza Barahona San Luis San Pedro Romana Todas esas demarcaciones Que están llenas de batallas Y que están en la zona franca La mayoría de esa gente Está documentada Tienen cédula Aquí cerca del distrito En Caballón A Lechería Entonces quiero que tú sepas Que los políticos Yo conozco mucho Estando documentada Salen a buscar su voto Entonces Están digamos Minimizando Que los haitianos Y que los dominicanos De origen haitiano Los dominicanos De origen haitiano En este país Pueden decidir Algunas elecciones Su voto Eso es así Y ellos lo saben Los políticos Claro que lo saben Usted mencionó Hace unos días Que eran 600 mil Y se está trabajando Para eso Mire jóvenes Bueno El PNM No solamente está caliente Con las amas de casa No solamente está caliente Con 4 millones y tanto De envejecientes A los cuales No se le entrega La tarjeta solidaridad Vamos a darle un aplauso A nuestro director general Y presidente del canal Que nos visita En esta mesa Doctor Ismael Reyes Me está asustado Porque está mi madre ahí Me autoinvité A sentarme con ustedes Aquí en la tarde de hoy Muy bien Porque vi que faltaba Todavía un espacio Bueno del programa Y le he dado Seguimiento A ustedes Porque El tema haitiano Va a resultar Siempre Importante Ser tocado En nuestro país Con Marino Voy a la tarde de hoy Voy a las oficinas De una empresa Que le da servicio A la Emissor Corporation De publicidad Relaciones públicas En los Estados Unidos Cuando voy bajando Cuando voy bajando del edificio Viene un ciudadano Y me mete casi los dedos Entre los ojos Y me dice ¿De qué país es usted? Y yo le digo Dominicano Es obvio Que mi fenotipo Mi físico Le va a decir a todo el mundo Que yo soy dominicano Y más en Miami Y yo interpreto Que el tipo Me hace la pregunta Con cierta agresividad Y yo Cuando le digo Dominicano Miro el ascensor ¿Por qué piso Venimos? Y venimos bajando Por el piso 27 O sea que faltaba mucho Para llegar a tierra Todavía Y el tipo Me dice Ah Usted es del país Que maltrata Y discrimina A los haitianos Cuando el tipo Me dice así Ya yo sé Que el tipo Lo que quiere es Meterse en bronca Conmigo Por el estilo De la forma Como me lo dice Pero En un piso 27 Donde yo Vengo bajando El tipo Mucho más alto Que yo De tamaño Hay 4 o 5 Gente más En el ascensor Que yo no sé Quienes son Y entonces Trato de responder Al tipo Un poco más despacio En lo que el ascensor Va bajando A toda velocidad Cuando llegamos abajo Yo le digo al tipo Ven Que estamos en tierra Y te voy a decir Ahora a ti Si nosotros Maltratamos O no Los haitianos Y le hice una explicación Contundente Al tipo De lo que significa La presencia haitiana En la república dominicana Y el trato Que le damos A los haitianos Y eso lo hice Porque yo conozco Perfectamente bien La fuerza Que tiene El caucus haitiano Específicamente En Miami Que es la capital Que es la capital En cierto modo Humana Del estado De la Florida Porque aunque la capital De Florida Se llama Tallahassee Lo cierto es que En términos económicos Y en términos Sociológicos Miami Es la capital Del estado De la Florida Una vez que he terminado Con el tipo El tipo Me acusa De que nosotros Somos abusadores Que explotamos A los haitianos Que tratamos mal A los haitianos Etcétera Etcétera Entonces el tipo Me obligó A decirle Una palabra De esa que ustedes saben Que utilizamos Los dominicanos Porque no me quiere entender Bajo ninguna circunstancia Y entonces le dije Tú bendita Al revés No Mamá Para ver Que era lo que el tipo quería La gente viene Y se mete ahí Y terminó Cuando yo me monto En el carro Que voy Por el highway Voy pensando Acerca del tema Y el conflicto Que implica eso Y como lo veo Ustedes Sobre todo Usted y Azuero Pelear mucho Sobre el tema haitiano Y veo que Joaquín A veces Hace una intervención Un poco más racional Sobre el tema Al llegar al canal Hace un ratito Voy viendo Que el tema Está llegando Y es que yo quiero Decir lo siguiente Marino Porque cuando el tema Llegó Acerca de la Constitución Haitiana Oh pero es que Nadie puede negar Que históricamente Desde 1804 Hasta hoy La carta Magna haitiana Consigna Que un haitiano O una haitiana Que tengan Un hijo En cualquier País del mundo Ese hijo Se reputa Constitucionalmente Que es un Ciudadano Haitiano Pero eso no es de ahora Eso es históricamente A partir de 1804 ¿Por qué? Porque ¿Qué es Haití? Haití era Hasta 1795 96 97 Hasta 1800 1801 1802 1803 1804 Que se independizan Que eran ellos Una colonia Francesa Francesa ¿Y de dónde fueron ellos Traídos para esas Colonias francesas? De diferentes Espacios De África O sea que Haití Más que Haití Es África Un pedazo De África Que fue traído Parcialmente En los barcos Negreros Hacia una isla Que se llamaba La Isla de la Hispaniola Esa presencia Real De todos esos Africanos Importados Por los blancos Franceses Fundamentalmente Hacia La parte occidental De la isla De Santo Domingo Es lo que lleva A que Napoleón Ya en el poder En Francia Manda A Leclerc Su cuñado Como gobernador De esa parte De la isla Que se llamaba El Santo Domingo Francés Entre tanto Que nosotros Nos continuábamos Llamando El Santo Domingo Español Porque La 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 situación Histórica ¿Cuál es? Todo el mundo Sabe Que el 12 de octubre De 1492 Cuando Cristóbal Colón Descubre América Como se dice En los textos De historia Otros Más adelante No le quieren Llamar Descubrimiento Sino más bien El encuentro Entre dos razas Dos culturas O dos tipos Distintos De civilizaciones La que estaba aquí Que era la aborigen Y los españoles Que llegaban En esa ruta Donde ellos iban Camino Hacia donde Iban ellos Ellos iban a la India ¿Y por qué iban a la India? Porque En España Imperio Europeo Con presencia En Medio Oriente Con presencia En varios países De Europa De repente Se encuentran Que Hay una guerra En Medio Oriente Y esa guerra De Medio Oriente Impide El tránsito Por Constantinopla ¿Qué era Constantinopla Ayer Y qué es Constantinopla Hoy? Estamos hablando De Turquía Que es La parte final Del Oriente Perdón La parte final De Europa Que apenas Lo separa A un estrecho Que se llama El Bósforo Que es Un brazo De mar Navegable Que unifica El mar Negro Con el Pacífico Y en ese orden Entonces Hay una comunicación A través Del Bósforo Usted se monta Yo he estado Ahí en En el Bósforo En Turquía Y te montas En barcos Y puedes pasear Toda la zona Y puedes también Desmontarte Del lado asiático Que sigue siendo Un lado turco Todavía Pero ya metido Dentro de Asia Pues bien A través de ahí Se hacía El mercado De las especies De las sedas De la porcelana Y muchos productos Que se comercializaban Entre la Europa Y Medio Oriente De entonces Y Asia Cuando se ve impedido El paso Como consecuencia De la guerra En Constantinopla O en Turquía Entonces España se vio obligada A ver como Encontraba un camino Para accesar Hacia esos mercados Y ahí se monta Entonces La idea De Cristóbal Colón De que por un camino Distinto al de Constantinopla Se podía acceder A la India Por eso Cuando él llega aquí Él piensa que llegó A la India Y le llama Indios A los nativos Pero aquí no había Indios Aquí habían Nativos Que eran Sigüayos Marinos Que eran Taínos ¿Verdad que sí? Los que estaban En la isla española Entonces Toda esta isla Fue bautizada Con el nombre De isla española No se llamó De otra manera ¿Y por qué Isla española? Porque la descubrió Cristóbal Colón Y los españoles Que les acompañaban Y aunque él Era un navegante Genovés Este palo De puertos De Boguer En España Donde él parte Para esa ruta Que finalmente Terminó En la Isabela De Puerto Plata El 12 de octubre De 1492 Con el llamado Repito Descubrimiento De América Ahora bien ¿Qué es lo que ocurre? Y este es el aporte Que quiero hacer aquí Siempre hubo guerra Entre Francia Y España ¿Por qué? Porque hacen frontera También igual que nosotros Y Haití Entonces Los franceses Y los españoles Siempre tuvieron Conflictos Por el tema Fronterizo Los Pirineos Dividen Francia De España Cuando finalmente La flota invencible Española Es derrotada En los mares Y España Queda debilitada Entonces Francia E Inglaterra Marchan Contra España España Debilitada Se obligaba A pactar Permanentemente Con Francia E Inglaterra Para no dejarse Aplastar Y eso está Recogido En la historia Y en ese orden Entonces En 1695 1795 1800 1776 Hay varios pactos Varios tratados Entre la pobre España Que ya venía Como imperio decadente Y la Francia Que crecía Y se fortalecía Pues uno de esos Pedimentos En Basilea En 1795 Fue que Francia Le pidió A España Que le cedieran La isla Hispaniola Decían Los franceses Esa isla Ubicada ya En el Caribe Pero también En el Atlántico ¿Verdad? Quiero que ustedes Nos la concedan Y Francia Debilitada Le cede a España La titularidad De la isla De Santo Domingo Ahora bien ¿Cómo se genera La presencia Francesa Y la presencia Africana En Haití Muy sencillo Pero es muy 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 anterior Hablamos del inicio Del siglo XVII 1605 Las devastaciones De Osorio ¿Qué fueron Las devastaciones De Osorio? Osorio era Un oficial Del ejército español Gobernador De Puerto Rico Y concomitantemente Del Santo Domingo Español Cuando los ingleses En principio Y los franceses A través De bucareros Y filibusteros Comienzan a venir Por la parte Occidental De la isla De Santo Domingo Comienzan a penetrar Las Biblias Protestantes Correspondía A España Defender La fe católica En América Porque aquí Con la espada De los españoles Vino también La Biblia Y vino también La cruz Es decir La religión Cristiana Católica Pero Están en Francia Están así Don Imáez Que se forma En la isla De Santo Domingo La primera Iglesia católica Que es la que está De aquel lado En Villadoante Es que Es que España Representaba El catolicismo Porque recuerde usted Que era un estado No laico Para esa época Estamos hablando De que cuando Se casan Fernando E Isabel La católica Unifican El reino De España Que estaba Separado En dos O sea Que la presencia De la fe católica Cristiana Fue desde el inicio De la república Cuando los protestantes Que estaban ya Creciendo en Francia Porque Francia Hoy agnóstica En su gran mayoría Tuvo presencia Evangélica Fuerte En un principio Al igual que lo hizo Inglaterra De donde era Martín Lutero Era alemán Entonces de Alemania A Inglaterra Y a Francia Nace la teoría Del protestantismo Que son los llamados Evangélicos Hoy día Y entonces España Da orden De que las Biblias Protestantes No entraran Aquí A esta isla ¿Por qué? Porque para esa época Y hasta no hace mucho tiempo A los católicos No se les permitía Como feligresía Leer la Biblia Era atributiva Nada más Para los prelados Para los purpurados Pero no para el pueblo común Porque alegaban Que no la iban a entender La tesis contraria De los protestantes Con Martín Lutero A la cabeza Era que había que dejar Que la gente Leyera la Biblia Y eso tiene unas implicaciones Que también al caso Ahora tocar Pero lo que quiero decir Es que lo que produce Las devastaciones De Osorio Que consistieron ¿En qué? En que para que no Entraran los pobladores Del Santo Domingo La isla de Santo Domingo En contacto Con las Biblias Protestantes Osorio vino aquí Investigó Y vio Que desde El Desde el Desde el Desde el descubrimiento De 1492 A 1500 A 1600 Aquí todavía Funcionaban Los espacios Que eran casi Casgos Originales Maguá Maguana Jaragua E Higüey Entonces El produjo Esas devastaciones Que consistieron En Arrear Oye la expresión Arrear Echar A sangre y fuego Para de este lado Del masacre A toda la población Española Y nativa Que estaba En la parte Occidental De la isla De Santo Domingo Luego Al quedarse Ese tercio De la isla Desierta La presencia Francesa La presencia Inglesa Y otras naciones En momento determinado Hizo que allí Creciera Una riqueza Y una gran población Que finalmente Francia Terminó Quedándose con ella Pero ¿Por qué fue Importante Esta colonia Ya Francesa En América Para los franceses? Porque recuerden Que el 60% Del azúcar Que se consumía En Europa Salía De lo que hoy Es Haití Que para aquella época Era el Santo Domingo Francés Pero además Salían más barcos Del puerto De Puerto Príncipe En el siglo 18 Y 19 Para el mundo Que del puerto De Nueva York En la misma época Y en la misma fecha Era tal La riqueza Y la fortaleza De esa Parte Llamada El Santo Domingo Francés Que hoy es Haití Era tal La riqueza Que vuelvo a repetir Napoleón Mandó a su cuñado Incluso Para que cuidara Esa pertenencia Esta era La colonia Más rica Que tenía Francia En el mundo Sí Pero sobre todo En el Caribe Porque además Ahí se sembró Tabaco Ahí se sembró café Y el añil El añil Sí Para teñir Para teñir Las telas De la industria Europea Entonces cuando Esa presencia De los barcos Negreros Trayendo Negros De 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 África Llenó la isla De trabajadores Pero ahí se da Perdóname A quienes los blancos Franceses Explotaban Y maltrataban Pero Cosas De la vida Un muchachito Traído De África Que había Pertenecido A una De las familias De los clanes Ustedes Saben Que ese Jovencito Fue Adiestrado Por los Franceses En las Artes Militares Fue Preparado Militarmente Pero como Él había venido Jovencito De África En vez de Convertirse En verdugo De sus Compañeros Lo que Él hizo Fue Organizar La lucha De independencia De Haití ¿Saben ustedes Cómo se llamó Esa Tussain 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 Libertour Y ese Tussain Entonces Organiza La lucha De los Negros Para que no Se dejaran Explotar Por los Franceses Que reventaban A esa Triste Población Y finalmente Dando un salto Histórico Viene el Levantamiento Los Haitianos Le dan Fuego A todas Las Posesiones Francesas Comenzaron A matar Todos los Blancos Y las Blancas Que podían Y en Tres o Cuatro Años De levantamiento Culminaron Entonces El primero De enero De 1804 Con el Nacimiento De la República Haitiana Que es La primera República Que se Forma En todo El Continente La primera República Negra Entonces ¿Qué es lo Que quiero Decir Finalmente Con mi Aportación Que Haití Fue un Territorio Un Espacio Importante En su Momento Ahora ¿Qué es Lo que pasó Finalmente? Que los Haitianos Por su Bajo Nivel De Formación No Pudieron Conformar Un Estado Bajo Ningún Estado De la Expresión Estado No 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 Pudieron Hacer No Había Capacidad No Había No Preparación No Había Comprensión Para Poder Hacer Eso Y Entonces Siempre Fue un Estado De Fuerza Al Extremo De Que Los Distintos Gobernantes Que Tuvo Haití Se Declararon Como Petión Por Ejemplo Emperadores Es decir Copiando El Imperio Francés A Napoleón O El Pasado Imperio Español pero más el francés, quisieron hacer ese modelo, pero ya no tenían la cultura, la formación ni la preparación y Haití nace siendo un país que desde haberle dado fuego a todas sus plantaciones, a todo el territorio comenzó el sufrimiento hasta el día de hoy, pero como fueron siempre el primer país que se independiza en el continente americano, 23 años después de la independencia, Francia les impuso el pago de un tributo equivalente en la época a 20 millones de dólares, que dicen los que saben de eso que hoy serían aproximadamente como 2 mil millones, para esa época era imposible que ellos pudieran pagarlo luego que hicieron los negros africanos, más los nativos hijos de esos negros, aliados con un 3 o un 4% de los afranchi, que eran los hijos tenidos por blancos con negras y por negras con algunos blancos se unificaron entonces y miraron hacia la república dominicana cuentan los historiadores que aquí hubo una invasión, realmente aquí no hubo una invasión de Haití ¿Quién era para 1822 el presidente de Haití? ¿Ustedes recuerdan? Boyer Jean-Pierre Boyer Bruta bien en historia Boyer llegó a la república dominicana en febrero día 8 pacíficamente se alojó en San Carlos y una vez ya en San Carlos, siendo ver el presidente de Haití con todo establecido da las órdenes de iniciar la penetración de las fuerzas haitianas para ejercer el dominio político sobre el Santo Domingo Español para unificar a la isla pero sobre todo para sacar de aquí riquezas que le permitieran poder pagar a Francia la obligación monetaria que le habían impuesto y por qué Francia le impone ese tributo a Haití dijeron que el tributo era para resarcir a los descendientes de los colonos franceses que resultaron perjudicados por el desastre y la masacre que hicieron los africanos llamados ahora haitianos en el Santo Domingo Francés termino diciendo que esa presencia ya haitiana en la república dominicana en 1822 se prolonga hasta 1844 fecha en que los dominicanos nos independizamos único país de América que no se independizó de la madre patria que fue España somos nosotros nos tuvimos que independizar de Haití pero esa independencia no fue gratuita porque esa independencia fue el producto de una lucha militar de una lucha fratricida donde murieron dominicanos y murieron haitianos y ahí están entonces todas las batallas 19 de marzo, 30 de marzo la barranquita donde los dominicanos tuvimos que pelear con los haitianos para independizarnos ellos en su partida final y en su regreso practicaron una figura horrenda que la siguen aplicando ellos hoy en Haití que fue el degüello que no solamente fue en Moca está verificado que se dio en 11 o 12 comunidades distintas de la república dominicana en su marcha de retirada entonces entre Haití y nosotros hay profundas diferencias y lo quiero decir aquí con responsabilidad a los hermanos haitianos no, los haitianos no son hermanos de nosotros son vecinos y son vecinos porque apenas nos separa una frontera desde el punto de vista entonces etnológico y político no somos hermanos compartimos una frontera igual que pasa entre Canadá y Estados Unidos son hermanos los americanos y los canadienses no son vecinos son hermanos los españoles y los franceses no son vecinos son hermanos los uruguayos y los paraguayos con Argentina y con Brasil no cada país tiene su propia independencia y su propia característica ahora bien ¿merece Haití vivir como está viviendo? no no lo merece Haití merece ser organizado como nación ser organizado como país porque en tiempos pasados conocemos hasta la dictadura de 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 y Haití funcionaba como un estado ¿por qué no puede Haití volver a funcionar otra vez como un estado? por la irresponsabilidad de la comunidad internacional que es la que tiene que acudir ayudar a organizar la población haitiana porque mientras Haití no se organice vamos a tener en nuestra nación la presencia haitiana desorganizada ahora bien es que los haitianos no son una realidad decía Marino que desde el pasado desde la época de Trujillo ellos eran traídos para trabajar en la en los campos de caña de caña es que tienen una experiencia histórica desde la época de la colonia para ello pero aún en la dictadura de Trujillo los haitianos eran traídos para trabajar aquí en los ingenios en la caña pero terminado el proceso de la recolección de la caña tenían que regresar de nuevo a su nación el problema es que ahora vienen y se quedan el problema es que no hay retorno y el problema es y ahí estoy de acuerdo con Marino que dominicanos inescrupulosos y antipatrióticos han convertido a los haitianos en un gran negocio para amasar fortuna y ahí el estado tiene que tomar en cuenta quienes son esos sectores de la vida económica de la república dominicana que de forma irresponsable explotan a unos seres humanos que no merecen esa explotación porque la presencia haitiana aquí yo creo que va a ser absolutamente necesaria en el presente y en el futuro lo que tenemos que hacer es regularla de una manera adecuada y limitarla a la cantidad de haitianos que necesitamos tener aquí porque el problema es que la presencia es desorganizada y en una cuantía que pone en riesgo la propia soberanía de la república dominicana me perdonan pero quería hacer eso es una decreción magnífica que usted hace y sería interesante a los jóvenes que oyen esta exposición magistral que hace don Ismael que puedan buscarse una obra del profesor Juan Bos que complementa con bastante esa actitud que te ha dicho que se llama de Cristóbal Colón a Fidel Castro frontera imperial ahí está definida toda esa lucha imperiales porque todo es una manifestación geopolítica del control y expansión de esos países Francia Inglaterra porque ya España venía en decadencia en España lo que hubo fue el feudalismo ya esos países como Francia Inglaterra venía el simiente del capitalismo entonces el Caribe sirvió como un escenario de confrontación expansionista por el control de los imperios de los imperios el control del territorio tenemos una llamada pedirle primero excusa a nuestros televidentes que tuvimos que parar un ratito pero tenemos los paneles llenos mientras usted hablaba y queríamos que que nuestro director general se expresara y entonces vamos a tomar una llamadita doctor tome la llamada y quiero esos comentarios al respecto adelante adelante quien y desde donde le hablo de aquí de Valiente para decirle al presidente Imael que lo esperamos por aquí que tenían mucho que no lo veíamos ahora lo estoy viendo por televisión un abrazo compañera pronto nos veremos por allá si Dios quiere ya en misión del partido con Dios por delante otra llamadita adelante quien y de donde su mundo con el pueblo saludo buenas tardes el distrito nacional adelante primero una gran exposición de parte de ustedes de la situación que estamos viviendo hoy en el país y mi pregunta mi duda es correspondiente porque vemos que Haití es un país que está fracturado política económicamente y de múltiples sectores con lo que ustedes han dicho que ustedes opinan si construir un muro sería la solución a estos problemas que nosotros estamos viendo porque últimos reportes han dicho que Haití actualmente los indocumentados están consumiendo más del 20% del sector salud salud de nosotros en República Dominicana un muro va a solucionar ese problema que nosotros tenemos que es lo que dice el gobierno que va a construir que ustedes entienden que el gobierno debería hacer políticamente para comenzar a solucionar esos problemas mira bueno una de las cosas es que hay que decir un muro no quita el hambre un muro no resuelve las necesidades que tiene ese pueblo ahora lo que aquí si se debe hacer es lo que el señor Ismael Reyes ha mencionado ha señalado a la cosa hay que regularla porque una de las cosas es que están entrando y se están quedando no estamos trayendo o no estamos aceptando la cantidad que necesitamos en la agricultura en la construcción y otros sectores entonces esa es la solución esa es parte de la solución claro que sí hay que regularlo yo decía hace unos días que si a esas personas los regularan un ejemplo y tuvieran derecho al voto ningún dominicano vuelve a ser presidente aquí por el desorden que hay aquí pero cuando usted se pone a analizar por la parte este la cantidad de haitianos que hay aquí en Santo Domingo en todos los lugares es de una manera irresponsable Joaquín tú tú has dicho algo y en vez de que Marino te conteste que yo sé que él quería contestar él todavía contesta no 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 adelante mira la regulación perdón yo dije si tuvieran derecho al voto no es correcto para que vean la magnitud del gran problema no 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 la presencia haitiana aquí es un desbordamiento intermisible bien ahora bien lo que Marino yo he escuchado que siempre dice sobre el tema y que estoy de acuerdo con él es que hay unos cuantos bandidos dominicanos que negocio con eso si viven de eso voluntad política es lo que hace falta porque las regulaciones están entonces quiero decir aquí que de esos bandidos los hay civiles y los hay militares claro y mientras no comencemos por extirpar el tema de los negociantes es que utilizan a los haitianos para crear ese mercado esa trata una trata negrera moderna ¿verdad? de cómo hacerlo va a haber siempre el incentivo de que ellos estén aquí de forma desorganizada entonces eso hay que limitarlo ahora bien el tema es 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 total es holístico es completo porque de acuerdo a los historiadores dicen que miriendo la frontera tenemos 380 kilómetros de distancia de mar a mar entre nosotros y Haití recordando que Haití hoy es Haití pero antes antes no había división hasta 1605 éramos la isla de la hispaniola correcto entonces esta porción de terreno que hoy representa Haití no es verdad Joaquín que haciendo un muro el problema lo podamos resolver número uno hay espacios de territorio donde no es posible hacer un muro por la elevación de las montañas dos para que se entere el pueblo dominicano completo y el mundo nosotros no estamos haciendo un muro estamos levantando una verjita de patio como si fuera una verja entre una casita y otra que tú agarras un martillo de esos de carpintero y tú rompes todos esos blocs habla una tronera y está comunicando sin problema los dos países eso que dicen que es un muro eso es una vagabundería alguien va a caer preso ahí en esa inversión que se está haciendo cuando hay un cambio de gobierno en la República Dominicana vamos a otra llamada subudo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación ¿quién y de dónde? adelante ¿cómo están? ella adelante ¿y qué es lo que pasa con las haitianas que les han quitado todo el trabajo a las dominicanas? en toda la casa de familia tienen una haitiana trabajando ¿cómo que se van a hacer aquí en este país? bueno que tengan cuidado los propietarios de vivienda con lo que comen Martín yo no sé por qué que Marino se ha quedado con un muro no es que ¿qué pasó suero? me trae a colación otra llamada la interacción con el pueblo adelante ¿quién es de dónde? buenas tardes a todos adelante le habla el ingeniero Bolínton Suárez de la Vega muy bien adelante quiero saludar al doctor excelente expresión deberían entregarse al Ministerio de Educación para que así la pintarse a clase a los estudiantes porque los profesores de ahora no tienen esa excelencia para explicar gracias gracias también de igual manera no ingeniero de igual manera perdónenme perdónenme que a ustedes los ingenieros no les gusta que le digan arquitecto y a los arquitectos no les gusta que le digan yo no sé por qué será por qué será suero eso bueno cuestión de deformación es que no es lo mismo si adelante adelante mira me gustaría expresar algo respecto al tema artiano debemos recordar también el odio que los artianos no tienen a nosotros los dominicanos donde nosotros solamente hemos sido solidarios y muy amables con ellos a pesar de todo porque nosotros los dominicanos no tenemos la culpa de su pasado porque hay que recordar que los artianos quemaron los ingenios azucareros en vez de quedarse con ellos y así progresar su país y nosotros los dominicanos a través de su brujería y su cosa no le vamos a tener miedo como los europeos le tuvieron miedo que salieron huyendo en antepasado ahora bien en base el problema dominicano con los haitianos aquí hay un problema grave que es el problema de la gestación ese problema se está abarcando se está explorando sabe migración está haciendo su trabajo en algunas provincias por ejemplo en la vega migración está trabajando en lo que puede porque falta personal hemos visto yo principalmente he visto como migración todos los tíos andan corriendo atrapando si pero compañero ahora bien ingeniero déjeme decirlo lo siguiente mire lo que usted plantea puede ser una puede ser una realidad localista en algún lugar si en algún lugar no pero el tema el tema desde el punto de vista que lo estamos viendo desde el punto de vista profundo desde el punto de vista macro es que se trata de una realidad histórica Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana siempre siempre vamos mientras el mundo siga siendo mundo a tener que convivir con ellos entonces de lo que se trata es de la defensa de la soberanía nacional pero tratando del punto de vista humano a los haitianos como lo que son seres humanos también que no merecen ser dejados a su suerte en la pobreza y en la miseria tienen que ser ayudados a ser organizados otra vez de nuevo y la presencia de ellos en República Dominicana por un tema de mano de obra va a ser vital en diferentes órdenes de lo que estamos hablando es de que se regule adecuadamente la presencia haitiana como también la presencia extranjera en la República Dominicana para que podamos tener un control y nosotros decidir cuantos pueden vivir aquí y cuantos no así es otra llamadita que tenemos los paneles llenos señores de su mundo con el pueblo quien y de donde si gracias Maribel Contreras de Ciudad Nueva quisiera saber y felicitarle por este tema un tema que es de mucho pensar para República Dominicana ahora mismo cual es la opinión que ustedes merecen principalmente el señor Ismael Reyes con mucho respeto que le saludamos a la gran cantidad de parturienta que tenemos en nuestro país la situación que estamos viviendo ahora mismo en los hospitales con relación a las parturientas que están viniendo a este país que vienen específicamente a esto mire la presencia de las parturientas no fuera posible si estuviéramos en un estado organizado y en un gobierno que se respetara e hiciera respetar la ley las haitianas las haitianas no vienen las traen y pagan para venir y pagan para venir es un negocio montado de modo que el estado dominicano y el actual gobierno han actuado con irresponsabilidad con relación a ese caso porque es un negocio que todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe como que funciona ese tipo de negocio eso hay que corregirlo aplicando sanción adecuada y usted verá que ese negocio de parturientas haitianas que en la frontera de cada 100 niños que nacen la mitad son haitianos creándole cada vez más un problema a la república dominicana porque como decíamos al principio al nacer aquí por el ius solis en principio son dominicanos pero hay un problema y es que la propia constitución haitiana dice que ellos sin importar donde nazcan al ser hijo de madres haitianas son haitianos entonces estamos llenando la república dominicana de un porcentaje de niños que mañana serán hombres y mujeres de ciudadanía haitiana y de ciudadanía de república dominicana cuando se invoca el ius solis aunque debo decir aquí también que aquí hay una corrección al tema del ius solis y que tiene un carácter constitucional y es que nuestra constitución sabiamente el legislador estableció que los hijos de extranjeros ilegales nacidos en la república dominicana no son dominicanos y eso tiene y eso tiene y eso tiene un rango constitucional y porque desde la época de la dictadura se puso este rango constitucional precisamente para preservar la ciudadanía dominicana pero quiero decirle algo a ustedes por ejemplo miren hay una joven que se casó con uno de mis hijos sus padres son turcos la tuvieron a ella en alemania ella tiene pasaporte alemán porque nació en alemania pero su ciudadanía es turca no es alemana porque alemania tampoco le otorga su ciudadanía a personas que no sean hijos de alemanes también para que se sepa eso también el tribunal constitucional dejó cerrado ese tema con la sentencia 168-3 que estableció que el ciudadano extranjero que esté de tránsito en república dominicana y tiene hijos no adquiere la nacionalidad con relación a como yo comencé que yo decía perdón que yo decía el tipo que en miami me imprecó en el ascensor pero ven acá yo quiero que me le pongan la cámara a suero por favor a suero poncheme ahí a suero poncheme a marino ahora vamos ahora a ponchar a joaquín y poncheme a mí podemos ser racistas nosotros no nosotros somos mulatos todos no tenemos sangre negra en la piel ahora nuestra formación cultural nuestro idioma nuestra religión nuestras costumbres son hispánicas punto más nada son hispánicas una llamadita vamos a ver a dar participación a todos este programa es un programa muy importante ese mundo con el pueblo veo que llega a todos los padres muchas gracias adelante hay algo más importante no es lo haitiano deje de ser importante hay algo interesante y es la guerra fría que está haciéndole a la República Dominicana países como Estados Unidos y Panamá cuando le dicen a sus ciudadanos o conciudadanos que no viajen por materia de seguridad a la República Dominicana y sin embargo fíjese usted si nos ponemos entonces en el mismo papel nosotros porque si hay una situación de inseguridad en un país es Estados Unidos donde cada día aparece un loco con armamentos matando niños inocentes en escuelas en un cine en el estreno de una película en fin masacres diarias que se producen en el territorio norteamericano debemos dejar ya esa obsesión del americanismo ese sueño americano y concentrarnos un poquito más en nuestra patria americana tenemos que hacer que nos duela más nuestra patria americana y defendernos de los derechos que nos competen defender a nosotros como los dominicanos el tema italiano es muy muy importante claro que sí pero ese tema de la sociedad americana del gobierno americano de los gobiernos canadienses haciéndose un eco de que a sus conciudadanos no viajen a la República de los americanos por temas de inseguridad creo que no hay moral por parte del gobierno norteamericano para decir que en este país hay inseguridad y que por consiguiente sus conciudadanos estén en peligro al visitarnos ese es un tema que también tenemos que tener muy pendiente porque nos hace un daño tremendo muchas gracias compañero gracias gracias hay que decir que los norteamericanos retiraron la alerta levantaron sobre el racismo levantaron ayer pero no dejaron la de la inseguridad fue llamada a sus ciudadanos igual que Canadá que tengan cuidado al venir a la República Dominicana que no hagan ese visionismo de riqueza que no digan cuando vienen etcétera de alguna manera nos están estigmatizando por un lado pero mira yo te voy a decir lo siguiente debería darnos vergüenza a nosotros que decimos que estamos en un estado de derecho y que un país extranjero tenga que poner esa alerta por el tema de inseguridad que no es más que el producto de la incompetencia del estado dominicano y del gobierno dominicano de garantizar la seguridad ciudadana las cosas no son tan malas como a veces plantean fuera pero aquí hay asaltos aquí hay robo aquí hay saqueo o no están ahí los videos en las redes sociales entonces eso es culpa del gobierno dominicano que ha fallado en garantizar la seguridad ciudadana un gobierno que antes de llegar al poder y juramentar se dijo que descendería con la medida que tomarían desde el poder la delincuencia en un 50% y al contrario yo entiendo que se ha incrementado en un 50% 60% más vamos con el pueblo una última llamadita porque tenemos y tú está preparado en términos de seguridad adelante quién es de dónde adelante Robinson Capellán mi amado hermano adelante la verdad que llamo en esta ocasión para felicitar al presidente y líder del partido demócrata institucional tu amigo Ismael Reyes felicidades hermano un abrazo compañero Robinson hace tiempo que no lo veo déjese ver déjese ver el compañero Manuel Marte está detrás de usted sí muy bien por otro lado hermano para decirle que yo viví una experiencia y es que un ciudadano haitiano de un sector donde viven mis hijos aquí en el kilómetro 22 de los toquitas guardias esto pertenece a Pedro Gran pues me dijo en esa ocasión varón varón me voy de una vez yo vine nada más a votar por Danilo y me voy eso fue increíble eso fue un haitiano eso fue un nacional haitiano que vivía en ese sector que estaba en Haití y me dijo varón yo me vine a votar por Danilo Medina y me voy oiga eso fue una experiencia vivida vine a votar por Danilo si como es Marino Danilo pero usted no le da extrañeza que Marino aguantara muchas gracias por su llamado porque dicen que cuando el sol sale las estrellas se ocultan Marino Marino me tiene profundo respeto profundo cariño me quiere mucho y entonces tengo que aprovecharlo para que el público se desevante al cual yo me lo doy diario al yo expresarme al yo expresarme esa gente ha expresado a través de mí el impuesto que le pusieron los haitianos posteriormente lo emularon y es cuando le imponen a Alemania a los aliados luego la segunda la primera guerra mundial el tratado de Versalles que tuvieron hasta hace unos años pagándolo los alemanes ese impuesto de guerra que le impusieron los aliados que dio como resultado que fue uno de los elementos que aprovechó Hitler para catapultarse en el poder en el año de 1933 en otra dimensión es parecido ya para 1845 tenemos los paneles llenos y tenemos que decir una última más vamos a dejar pero esos paneles están reventando señores su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación adelante de manera rápida lo que mencionó con el momento que ellos agarran y queman todo ha sido la misma práctica que han tenido a lo largo de su historia y ahora quieren también quemar esta parte porque en vez de aprovechar esa riqueza ¿qué hicieron? destruirla con esto no se va a resolver el problema pero hay que resaltarlo que no había mentalidad hermano porque no había una clase incipiente pequeñosa que tomara el control del poder y se convirtieron en vez de administrar yo quiero que ustedes interpreten que nosotros queremos hacer aquí defensa de lo indefendible no yo soy dominicano y creo que hay que defender la república dominicana ahora el tema es que los haitianos en sí son víctimas ellos de una comunidad internacional indolente y vuelvo a repetir ¿qué vamos a hacer con los haitianos? ¿lo vamos a eliminar a todos? no podemos hacer eso entonces ¿qué es lo que nos corresponde? contribuir para ver cómo podemos ayudar a que ese pueblo se organice y eche hacia adelante y se eduquen y se formen no hay de otra que no sea esa para que evitemos tener esa presión de Haití en República Dominicana ahora estoy de acuerdo con Suero mientras esas cosas van ocurriendo tenemos que defender la soberanía nacional y tenemos que impedir que la presencia ilegal de haitianos esté en el nivel que está hoy en la República Dominicana última de la tanda adelante adelante ¿quién y desde dónde? adelante bueno pues ya llegamos a la parte final siempre he mencionado señor Ismael que Haití de manera lícita es una oportunidad de negocio para la República Dominicana cuando usted revisa nuestra industria que puede seguir enviando productos hacia allá o sea puede crecer cada año pero en los actuales momentos eso es difícil por el desorden pero el tema un minuto el tema yo pienso que que más que el tema comercial que por razones obvias son importantes eso comercial de nosotros tenemos que ver es la parte humana para Haití y la parte institucional de la República Dominicana claro que sí lo que está siendo afectado hoy hay que contribuir en el esfuerzo para que la comunidad internacional acuda sobre todo Naciones Unidas que tiene capítulos de responsabilidad para ir allí a ayudar a organizar ese país y al mismo tiempo nosotros elegir gobernantes en la República Dominicana que hagan respetar la soberanía nacional y las leyes de la República Dominicana para que podamos hacer limitación permanente de la violación a nuestras leyes de inmigración en el caso de la especie invíteme más a menudo un aplauso a la presencia del doctor aquí hoy con nosotros y esperamos que si tomate, papel y lápiz para apuntar a la clase que te dio el maestro que si tomate, papel y lápiz para la clase que te dio el maestro vámonos que van a empezar de todo con lo mismo vámonos SUMUNDO TV